Que se sienta esta huida de San Francisco de Mostazol Porque trae todos sus éxitos Viene en el mejor momento de su carrera La conocimos cuando apenas tenía 11 años Chiquillo, como ha crecido como persona y como artista Tremendo artista, un orgullo nacional, ¿cierto? Ha grabado tantos discos, ha lanzado 8 discos Los cuales algunos son éxitos que le han significado Disco de platino en Chile y Argentina Además, disco de oro por miles de copias vendido en nuestro territorio Oye, la padrinó Juan Gabriel Te morirás Compartió escenario con Juan Gabriel Imagínate, imagínate tremendo orgullo, tremendo logro Mi primer amor ¿Qué se acuerda de su primer amor? Qué lindo, ¿cómo olvidar mi primer amor? Para conquistarte Yo no sabría cuál de todos los éxitos es el que más me gusta ¿Ustedes? Todos, no se puede elegir uno Así que no tenemos para qué elegir Porque esta noche los va a cantar todos aquí en Mostazal Recibamos con un fuerte aplauso Esta tremenda cantante nacional Un orgullo para nosotros Y presentamos en este escenario Antes pedirle el aplauso gigante Porque la vamos a recibir Para comenzar esta noche, la última noche en San Francisco Recibimos con un aplauso y una ovación Porque ya está preparada Señoras y señores A... María José Quintanilla ¡A... 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 Voy por la calle De la mano Platicando con mi amor Y le voy preguntando cosas bellas Que me pueden suceder Mientras me preguntan que hasta cuándo Nos iremos nos iremos a casa Y yo le contesto que soy podre Que me tiene que esperar ¡Dice fuerte! No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres me puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres me puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Y la palma se ría ¡Ay, ay, ay! ¡Como la luchina! No hay que le comprenda Caramba el dolor a Micaela Eso se le quita Con agua y canela No hay que le comprenda Caramba el dolor a Micaela Eso se le quita Con agua y canela El doctor le puso La mano en la frente Y le dijo a Micaela ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No hay que le comprenda Caramba el dolor a Micaela Eso se le quita Con agua y canela No hay que le comprenda Caramba el dolor a Micaela Eso se le quita Con agua y canela ¡Póngale luchito! ¡Muy buenas noches, Montasar! Muchas que estoy contenta Quiero decirles que aquí llegó ¡La reina del espacio! ¡Y los pueblos al río! ¡Cólo está la gente que está allá! ¡Un beso! Si yo pudiera saber Qué misterio tiene el sueño Que cuando no está dormida Sueña tantas cosas bellas Anoche te vi Yo te vi en el cielo Eras una reina Coronada con estrellas Anoche te vi Yo te vi en el cielo Eras una reina Coronada con estrellas Y la luna te miraba Y la luna te miraba Ella te daba su luz También el sol te iluminaba Los angelitos te rodeaban De lo bonito que eres tú ¡Ay, Luchito! ¡Ay, Luchito! ¡Ay, Luchito! Maravillanos, el señor Lucho Jogara, María José Quintanilla y yo, Franco Elgarida. No voy a renunciar a estas ganas, a esta tentación. Siento curiosidad por tenerte en mi piel. Tengo tantas historias grabadas en mi corazón, pero me armaré de valor para hacerte el amor. No dejaré pa'er mis besos por todo tu cuerpo con la fuerza del amor. Dejaré mis hermanos con sabiduría recorrer mis dedos por tu ser. No renunciaré a tus besos que me devoran. Aunque haya vivido mil desengaños, mil aventuras. No renunciaré a tu boca loca de fuego. Aunque sea la última tentación de toda mi vida. ¡La bala mía! Aunque sea la última tentación de toda mi vida. Aunque sea la última tentación de toda mi vida. Quiero volar contigo en la forma que forman las horas. Tu manucias en mis manos cuando te deshoras. Que pienses y acabes pensando. Que mi cuerpo está en tu cuerpo y que de amor te estoy llenando. Dime que tú quieres de mí para yo prometer. Quiero ser lo primero que veas cuando te despiertes. Yo quiero, quiero, quiero confesarte que por ti moro. Y que se vaya lejos mi ave de mal acuero. Sé que tengo defectos. En mi disco alguien el amor es cuando entiende su dialecto. Pero yo mismo me miento. Si no reacciono voy a morir solo y desierto. No renunciaré a tus besos que me devoran. Aunque haya vivido mil desengaños, mil aventuras. No renunciaré a tu boca loca de fuego. Aunque sea la última tentación de toda mi vida. Aunque sea la última tentación de toda mi vida. Aunque sea la última tentación de toda mi vida. Aunque sea la última tentación de toda mi vida. Aunque sea la última tentación de toda mi vida. Muy buenas noches, Mautasá. ¿Cómo están? Quiero darle las gracias por este recibimiento. Quiero dar las gracias también. Hoy no es un día cualquiera para mí, es un día especial. y hay que dar las gracias siempre cuando pasan cosas lindas en la vida. A mí me han pasado muchas y quiero compartir una de esas con ustedes. Quiero dedicar y cantar esta noche mi canción favorita. El único requisito es que ojalá llegue al lugar donde la persona que quiero la pueda escuchar. Quiero que salga desde Mostazal y llegue hasta el cielo. ¡Gracias! 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 Hernán Cataldo Número 2 Número 2 Número 2 Que no necesitamos un hombre para ser feliz Somos así, al que le gusta bien y al que no ¡Mani! Me llamo la bambolera y siempre me acusará De ser una traicionera que no se quiere entregar Me llamo la bambolera y siempre me acusará De ser una traicionera que no se quiere entregar En mano de esos bandidos que siempre prometerán Que si te casas conmigo la luna te voy a dar Yo no quiero esas promesas que nadie me va a engañar La vida se ha encargado de encontrarme la verdad Me dice la bambolera pero eso me da igual Yo prefiero ser soltera que estar mal de tu compañía Desde que me abandonaste mi vida no ha sido igual Porque veo con quien quiera y así me voy a vengar La mano arriba, la mano arriba La bambolera con la mano arriba, la mano arriba Me llamo la bambolera de belleza sin igual Con ojitos de hechicera y de voz angelical Cuando canto mi canción yo les robo el corazón Me miran en gatozados y para mí es diversión Hoy ya no puedo confiar, más nadie me va a engañar Y justo por pecadores toditos van a pagar Me dice la bambolera pero eso me da igual Yo prefiero ser soltera que estar mal de tu compañía Desde que me abandonaste mi vida no ha sido igual Coqueteo con quien quiera y así me voy a vengar Me dice la bandolera, pero eso me da igual Yo prefiero ser consera, es armar, acompañar Ese que me ha dado un dono, es que mi vida no ha sido igual Poqueteo con quien quiera, y así me voy a vengar Póngale, 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 póngale ¡Catarlo en el bra! Y seré una bandolera hasta que me muera Muchas gracias Quería decirles el porqué soy bandolera El porqué es súper fácil Tengo mala suerte Sí, de hecho San Valentín me saltó En mi calendario está el 13 y se pasa el 15 al tiro ¿Cuántas de ustedes celebraron San Valentín? Es contagiosa la verdad ¿Y saben por qué? Mi corazón está así o no Porque me engañaron No, ese no otro Hay un hombre que jugó con mi corazón Con mi cabeza Sí, porque lo amaba, lo amaba profundamente Y me engañó el loco, está bien Súper bien, estoy súper repuesta De eso, igual Y como ya nosotros nos conocemos Esta es la segunda vez que yo vengo para acá Ahora igual un poco más Más grande, ¿cachai? Entonces Quería saber La solidaridad femenina ¿A cuántas mujeres La han engañado? ¿Cómo? Oye, te basaste por lo general Nadie quiere levantar la mano Pero Cualquier mujer solidaria Sindicato de cornudas de Mostazal Vengan conmigo Bueno La verdad es que Él me vino a ver esta noche Mira que es Pau Y Vino con ella Que andaba justo Andaba justo paseando Está allá donde están los globos Por ahí está Y Mi mamá siempre me dijo Que la venganza es un plato Que se sirve frío Y hace frío hoy día Y yo solo quiero decir esto Me voy a vengar por mí Y por todas mis compañeras Esto no va a quedar así Guachito Escucha No, eso no Tengo rabia Pero no tanta Quiero decirte Unas pequeñas palabras Perrito Por mí Y por todas las guachitas Que están aquí hoy día presentes Creo que cometiste Un grave error Pau guacho En la vida Perro Se puede cambiar Filete Por charqui Por perrito Esta va para ti Chiquitito No vuelvo a entregar Mi corazón No vuelvo Ni vuelvo a ser sincera En el amor No, ya no puedo Porque un beso traicionero Me dejó Al borde de un abismo de dolor Luchar por un amor Yo pienso que es perder el tiempo Ya no queda más de mi noble corazón Se han quebrado mil pedazos Ya no quiero estar con esta soledad Y enredada en los fracasos Yo posteo el amor Y me cago De la peor manera Hoy ya no quiero amar No busco a quien querer Ni que me quiera ¡Este va para hacerme! No vuelvo a entregar Mi corazón Ya no vuelvo Cansada me dejaron Los amores Traicioneros No se curan Las heridas En el alma Si a cambio De dar todo Te dan nada Yo le di Y mi corazón Pero él a mí Me dio la espalda Yo no queda más De mi noble corazón Se han quebrado mil pedazos Yo no quiero estar Con esta soledad Y enredada en los fracasos Yo posteo el amor Y me pago De la peor manera Hoy ya no quiero amar No busco a quien querer Ni que me quiera Ya posteo el amor Y me pago De la peor manera Hoy ya no quiero amar No busco a quien querer Ni que me quiero Ni que me quiero Ni que me quiero Ni que me quiero Y esta también va por ti Chiquitito ¡Aplausos! 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 Querida, por lo que quieras tú más ver Más compasión de mi tú ten Dice, mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sientas nada bien No ve Querida Querida Dime cuando tú, dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú vas a volver Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que sin ella Este enamorado Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme ¿Qué cosa? Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en una visión Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo calista Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Tu amor Ay, 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 ay Probablemente ya Rubén Guerrero La colita La colita La colita La colita Ya, bohijas, por favor Y la señora de atrás Le sigue el juego Este es un hombre serio A veces Ya, ven aquí Si alguna vez que me toque Estar así Es que tengo frío Está calentito Ya De mí Te has olvidado Y sin embargo Y sin embargo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarlo Probablemente estoy Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya me hemos terminado Que nunca volverás ¿Qué cosa? Que nunca me hiciste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Salud 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 Este amor ¡Hasta su lado! ¡Hasta su lado! Ay mamita linda Ay usted sigue Ay chanchito Es que les quiero hacer Una petición Como ya estamos Tan cargados De mala vibra De ese enyeguecimiento Interno Quiero pedirles Que lo saquemos En esta canción Seamos libres Harta falta que me hace Hay algunos que andan Más acumulados que otros Con el enyeguecimiento Pero sirve cantar Sirve Si la señora aplaude Usted sí que debe estar En llama Les digo Ya señora tranquila Lo vamos a Lo vamos a votar Vamos Si se puede Este amor Apasionado Cuando está todo alborotado ¿Por qué? Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver Y volver 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 A tus brazos Otra vez Yo llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Y volver 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 Muchas gracias Y las palmas Volver Tu querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras Yo ando por ti Qué ingrato Que después de haberle dado Lo más bello de mi vida Y no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya o de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Qué olas que tienes Otro amor lo gozará, sabrá Dios quién Qué buena suerte Que lo disfruté Que lo aproveché Pero no me pidas que te vayan a olvidar Que es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a creer A que te olvide Yo no sé si te olvidaste ya o de mí Probablemente Pero no me pidas que te vayan a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a creer Porque es más fácil que te vayan a olvidar A que los olvidé Porque es más fácil que te vayan a olvidar Porque es más fácil que te vayan a olvidar Porque es más fácil que te vayan a olvidar La primera canción que te vayan a olvidar La primera canción que me hizo era representar a Chile en una competencia Pero sin dudarlo Pero sin dudarlo Fue la primera canción que me mostró Que la música Era parte de mi vida Y lo iba a seguir siendo Y nada sería posible Sin la enseñanza Y sin las creencias De una persona que para mí es fundamental Creencias tales como Y que hoy llevo como bandera Porque sé que muchas niñas me siguen Y quiero que puedan crecer libres Creencias tales como Que el día de mañana O sea Ojalá que sea hoy Pero hay mentes muy cerradas Puedan todas Todos Y todes Caminar libres por la calle Como se les plazca Y que nada ni nadie Les pueda venir a decir algo Porque el cuerpo chiquillas Es de uno Hay que cuidarlo Y nadie te puede venir a decir Nada por tu cuerpo Eso es algo Que tenemos que guardar nosotras Y que tenemos que apoyarnos Y ser solidarias Porque el día de mañana No queremos Que a una mujer Le cobren más En un plan de ISAPRE Solo porque tiene Una edad fértil Como si la guagua Fuera solo de nosotras No se hace sola Por lo menos eso me han contado Y lo otro Muy fundamental Una mujer Hoy Que sale De la universidad Estudiando lo mismo Que un hombre Entra al mundo laboral Y gana menos que él Eso Es una injusticia Que tenemos que Erradicar Ahora No hay diferencias De sexo No hay diferencias De inteligencia Somos todos iguales Y tienen que empezar A tratarnos así también Y hay algo muy bonito Que me enseñó mi mamá Si hay una mujer Más linda Más talentosa Y más triunfadora Al lado tuyo Mírala Apláudela Y aprende Apoyémonos En nuestros talentos Aprendamos A valorar A una mujer Inteligente Creativa Bonita A lo que se dedique No les enseñemos A nuestras niñas A competir Enseñemosles A ser felices Eso es lo que me enseñó Esta mujer A la que le quiero dedicar Esta canción Ella se llama Ana María Sandoval Es mi madre Y a través de ella Quiero dedicarle Esta canción A todas aquellas mamás Que se sacan La cresta Por sus hijos Que despiertan Con una sonrisa Cuando a veces Quisieran llorar Muchas gracias De verdad También por adoptarme Como una de su familia Gracias Tómame la mano Dice Dime pronto Qué destino ves Háblame de amores No tengo temores Porque ya sé que no Me pertenece Mira en mis ojos Sin ganas Y el color De sus cabellos Ves Dice Y si son parados O si han cambiado Y no sabes Cuál es El por qué Dice Es que tú estás Que lo perdes Dime por favor Porque su amor Se muere Tómame la mano Sin ganas Dime pronto Qué destino ves Dime que me ama Dame la esperanza Que me alcanza Para ser feliz Dime que me ama Dime que me ama Dame la esperanza Que me alcanza Para ser feliz O si siempre Dime que me ama Dime que la esperanza O si han cambiado Porque su amor Se muere Tómame la mano, chingará Dime pronto qué destino es Dime que me ama, dame la esperanza Sé que me alcanza para ser feliz Muchas gracias Quiero pedirles un pequeño favor Que saquen sus celulares y prendan su linterna Porque hace día que no veo las estrellas Y no sería malo Para conquistarme No necesitas regalarme un diamante Tan solo tienes que cuidarme y escucharme Primero ser mi amigo y luego ser mi amante Para conquistarme No necesitas ser un tipo importante Ni un político influyente ni un cantante Tan solo tienes que saber como mimarme Y saber también Tú necesitas saber también Dice Un poco de lencería Para que no estés forzando mi sujeta Y conocer de geografía Cuando vas por mis carreras de excursión Un poco de astronomía Para hacer caer estrellas a mis pies Y mucho de psicología Para cuando esté cansada En mis días o con estrés Dice no pasar Para conquistarme Ay, ay, ay ¡Eso! �ifé Ven Y & Eso Porque Para conquistarme No necesitas ser moderno ni elegante Tan solo tienes que saber cómo alegrarme Y hacerme ver que soy lo más importante Y saber también Tú necesitas saber también Un poco de densería Para que no estés forzándome sujetado Y conocer de geografía Cuando vas por mis carreras de excursión Un poco de astronomía Para hacer caer estrellas a mis pies Y mucho de psicología Para cuando esté cansada En mis días o con estrés Para conquistarme Ay, que se ve hermoso A mí me dicen La loca María A la vuelta de mi casa vive La loca María Es una loca elegante Es una loca traviesa Se la pasa todo el día Haciendo de motoneta Loca María Loca María Loca María Adiós mi amor Loca María 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 Adiós mi amor Póngale hueco Soy el siguiente que atraviesa los playones Hemos montado a mi caballos Hemos montado a mi caballo Con una sola en la mano Voy buscando los novillos y marrones Porque todo está muriendo Por la seca del verano Soy el siguiente que atraviesa los playones Hemos montado a mi caballo Con una sola en la mano Voy buscando los novillos y marrones Porque todo está muriendo Por la seca del verano Ay, compa Con mi sombra en la vaquera Mi pistola en la cintura Voy en mi caballo negro Atravesando la llanura Y la bomba Con mi sombra en la vaquera Y la bomba Mi pistola en la cintura Y la bomba Voy en mi caballo negro Y la bomba Atravesando la llanura Y la bomba se ría 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 Si usted se encuentra El Suiza y su aroma En bota hasta la encontrará La manzana sabrosona Usted puede comprobar Que estuviste en su aroma De motazán y comprara La manzana sabrosona Hasta la gente marchica Se encuentra delicioso Por eso es que voy cantando Así está cáncer hermosa Por eso es que voy cantando Así está cáncer hermosa Qué linda pinta y qué rico aroma Qué rica es, qué sabrosa Qué linda pinta y qué rico aroma Qué rica es, qué sabrosa Tóquelo Lo bueno es que quedaste terrible de cómodo Yo no sé para qué hacen esos Acalambrarse por las puras Bueno, ya venían acalambrados ellas Quiero hacer un salú Pero este no es cualquier salú Uy, qué cansa esto Ustedes me ponen como en llamas Quiero brindar por todos aquellos Que fueron responsables De que esta noche estuviese aquí En este escenario Quiero agradecer a la ilustre Municipalidad Al señor al señor alcalde Pero por sobre todo Agradecer A todos ustedes Aquí Hay muchas almas que me han dedicado muchas horas Te amo Yo también te amo Y yo valoro mucho eso Son 16 años De mucho amor Mucha pasión Y de ser muy porfiada Pero a veces ser porfiada sirve Se los recomiendo A veces no Quiero agradecer A las cabras locas Que han venido A sus padres también Por traerlas Quiero la libreta de notas Más rato Y no es chiste Pero muchas gracias Me va a faltar tiempo Para agradecer Pero estoy trabajando mucho Para que sigamos En esta Y que yo pueda Encontrarme con ustedes Y que siempre sea Como la primera vez Salud Muchas gracias Una cosita chiquitita Que linda pinta Y que rico Aroma Que rica es Que sabrosa Que linda pinta Y que rico Aroma Que rica es Que sabrosa Que rica es Un aplauso grande Para todos El mariachi Músicos Técnicos Soneristas Roadies Iluminador Camarógrafo La maiga La galila La mojojojo Mi hermana Y mi hermano Pero también Un aplauso grande Para los invisibles Quizás para ustedes Pero no para nosotros Los primeros que llegan Y los últimos que se van Todos los técnicos Que trabajan aquí En esta pega Los chiquillos que arman El escenario Las luces Todo Muchas gracias cabros Nos encontramos En todas las fondas Así que les agradezco Mucho también Por el placer Y el cariño Oh que suena rico eso El placer Y el cariño Cosas Que yo no tengo ¿Por qué? Porque no tengo Mi Valentín ¿Y qué le dije yo El 14? Sale Valentín No importa Porque ¿Qué pasa? Hija Dios mío Ya Gracias Es que estoy trabajando Ahora si quiere Más ratito Pero si quiere Más ratito Nos juntamos Ya Es que estoy en un concierto En este momento Ya Igual la quiero Besito Gracias Oye Es que le estaba diciendo Algo súper importante Porque para mí El amor es un Es un peso ¿Cachai? Es una carga que llevo Y yo le dije al Valentín No importa que no te vea el 14 Pero te veo el 16 Perrito Porque cuando vine Antes Yo no estaba Ni ahí con el amor Pero ahora Yo dije Vamos a vestir Con lo más hudil que tenga Algo no Cero brillo María Cero brillo No te pongáis na Y voy a venir a Mostazal Y yo dije Yo dije Lo decreté Lo decreté Lo decreté Y no me pienso ir de aquí Si no es de la mano De mi primer amor La esperanza es lo último Que se pierde Sia Capulita En el patio del colegio Escuchando una canción Y su mirada Que viene y queda Sola en un rincón Latiendo mi corazón Es un juego compartido Como se juega entre dos Y yo te cuento Secretos de amor Que no hay nadie como tú Que un sueño agarre la realidad Dice Tu primer abrazo Con beso nervioso Me dice en tus ojos Que algo pasó La primera vez Que tomo tus manos Yo sé que tú eres Mi primer amor Mero fotos de revistas Por si alguien se parece a ti Por si alguien se parece a ti Que algo pasó Que algo pasó Que algo pasó La primera vez Que tomo tus manos Yo sé que tú eres Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Mi primer abrazo 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 A ver cómo cantan ustedes esta noche, dice Mi primer abrazo Un beso nervioso Me diste en tus ojos Que algo pasó La primera vez que tomo tus manos Yo sé que tú eres Mi primer abrazo Mi primer abrazo Un beso nervioso Me diste en tus ojos Que algo pasó La primera vez que tomo tus manos Yo sé que tú eres Mi primer abrazo Mi primer amor ¡Arriba! 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 María José Quintanilla Muchas gracias No me queda nada más que decir Si uno de verdad se esfuerza Los sueños se cumplen Esta canción La presenté a amigos músicos Productores Y me dijeron que era una pésima canción Yo soy tozuda y porfiada Y la trabajé igual Y si me preguntan si la carrera de cantante Es linda, es más linda que la chachu Pero yo les digo hoy día que también Fue difícil Y esta noche queremos Que ustedes la canten Probemos Fue difícil Si le entiendes Ella no me quería Quieres al centro A la gente le va a votar ¿A qué? Fue cayendo en cada Una de tus mujeres Me sentía Pero ya no La serie es uno que quería Muchas gracias Fue difícil entender Que ya no me querías Qué gran error Haberme entregado tanto A ti Y la mujer es soltera Y la mujer es soltera Me rompiste el corazón Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete Diviértete o bachate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Cómo amar a una mujer Cómo amar a una mujer Cómo amar a una mujer Quieras aprender Si tú no entiendes Nada de nada Cómo amar a una mujer Y la mujer es soltera Y la mujer es soltera Fue difícil entender Que ya no me querían Cómo amar a una mujer Y la mujer es soltera Pero ya no, ya sé que tú no me querías Y la mano arriba, allá, para acá, allá, para acá Súbame la mano y despierta la pata Allá, para acá, allá, para acá Súbame la mano y despierta la pata Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no Diviértete, abarrájate Eso sí que no hace bien Tienes tanto que aprender Como no, 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 que quieras aprender Si tú no entiendes mal Nada, dice fuerte Mi piel Fue difícil entenderte Ya no me querías Qué ganero Haberme entregado tanto Fui cayendo en cada una de tus dueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Pero ya no, ya sé que tú no me querías Muchas gracias Más fuerte el aplauso de Montazán esta noche para la presentación de María José Quintanilla Comenzando esta noche llena de sorpresas Ahí está el aplauso y el cariño del público que se manifiesta Para María José que viva a celebrar su cumpleaños junto a toda su gente bella Las fotos, los manos arriba muchachos Tremenda participación, se pasó, es chilena, es nuestra María José Quintanilla Y sus músicos que hoy día lo dejaron todo en este gran escenario aquí En la terraza, en Montazán, en San Francisco Y este público acompañó a esta gran artista nacional Realmente se pasó y sus cabras locas gozaron y disfrutaron de su presentación Gracias por ser tan fieles